Empieza la cuenta atrás para la sonda solar Parker. La NASA ya ha comenzado a preparar el lanzamiento de esta nave, que se ha construido con un material capaz de resistir temperaturas muy altas. El requisito indispensable porque el objetivo de Parker es acercarse al Sol y extraer información sobre él. Su lanzamiento será el próximo 11 de agosto y hará un viaje de 7 años de duración, donde se aproximará al astro rey para estudiarlo y poder entender, con los análisis, su comportamiento. Este proyecto es totalmente pionero, puesto que nunca antes se había conseguido crear una nave que pudiera estar tan cerca del fuego que desprende el Sol, que en total ha costado 1.300 millones de euros. Ha sido diseñada por la Universidad Johns Hopkins y llegará a estar a 6 millones de kilómetros de la superficie solar, una distancia corta si comparamos que de la Tierra se aleja 150 millones de kilómetros. Pero Parker no viajará solo porque para acercarse al Sol y orbitarlo a tan corta distancia, la sonda será acelerada por el Delta IV Heavy, un cohete en servicio con la mayor potencia. La recopilación de información se hará a 200 kilómetros por segundo. Para hacernos una idea, sería viajar de la Luna a la Tierra en media hora. Gracias por ver el video.